Fabio, gracias por atenderme en nombre de la producción y de quien te habla, Ari Paluch. Buenas tardes. Hola Ari, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es un día insufrible para vos el 22 de febrero, es un día más. ¿Cómo vivís estos días así de aniversario, entre comillas? No, recordando siempre aquí en aquel episodio como si fuera el primer día, como si pasara ayer y... Y nada, siempre luchando para que esto no vuelva a ocurrir, para que no nos pasen más estas cosas. Que tengamos conciencia de todo esto que hemos pasado, como sociedad, como todo. Y siempre tratando de que se haga justicia con las personas que hoy ya no pueden hablar y estar atrás de un teléfono como yo, ¿no? Claro. 600 heridos, vos fuiste uno de ellos. Al día de hoy, además de que nunca te vas a olvidar, además del impacto psicológico, ¿físicamente estás impecable o dejó secuelas aquel accidente? No, me quedó luchado el hombro, me quedaron las marcas de la pierna, pero... Lo importante es que estoy vivo, a ver si esto queda un poco más claro. Por lo menos puedo contar esto desde otro lugar. Y después lo único que reprocho es que nunca, nunca nadie, nadie, nadie me llamó para preguntarme si necesitaba ayuda psicológica, una ayuda emocional, no sé, venir y aunque sea preguntarme algo, nunca nadie, nadie. Ah, o sea, uno imagina ingenuamente que fuiste uno de los tantos a los que se le dio asistencia psicológica y me decís que nada que ver. Si en todo caso tuviste asistencia psicológica fue por tu cuenta, pero no te la dio el Estado. Nada, nada, a ver, vuelvo a repetirte, nada, tendrán archivos, buscarán, viste que hoy estamos informados y sabemos todo de todo. Bueno, nada, nada, ni siquiera un llamarme y decirme, flaco, ¿estás bien? ¿Cómo sigue tu pierna? ¿Cómo está tu cuello? ¿Necesitás un remedio? Nada. Gracias a Dios tengo una familia que me pudo contener y lo pude sobrellevar, pero hay personas que sé realmente que no lo pudieron y que ni siquiera tuvieron para su remedio. ¿Hoy cuántos años tenés, Fabio? Cuarenta y uno, cuarenta y uno. ¿Y de qué laburas? Tengo reparto. ¿Y hace cuatro años también trabajabas de lo mismo? ¿Cambió tu vida en este aspecto en estos años? No, no, sigo igual, luchándola. Por eso digo, yo gracias a Dios pude capaz que costear esas partes o poderlo solucionar yo personalmente. Pero yo sé por qué quedé en contacto con personas que realmente de verdad no tenían ni para poder ir al hospital a sacarse una radiografía. Y eso fue para mí muy doloroso, por el abandono hacia las personas, ¿no? ¿Vos cotidianamente viajabas en el Sarmiento en esa época y hoy por hoy lo seguís haciendo? No, no, no viajé nunca más. ¿Nunca más? No, no. ¿Ni en el Sarmiento ni en ningún otro tren o nunca más viajaste en el Sarmiento? No, no viajó más en ningún tren. Ni en el Sarmiento ni en ninguno. Seguramente, a ver, obviamente que creo y confío plenamente en Dios y sé que esto no va a volver a ocurrir, pero es algo interno mío. ¿Me explico lo que te digo? No, no. Me duele cada vez que lo miro o que siento su rueda, cuando viene me hace recordar ese momento y ese impacto, el humo, las cosas. Una cosa, ¿cómo explicarte? No sé, es indescriptible lo que siento. O sea, yo creo que, para sintetizarlo, entre comillas, por vos, un lugar ideal es un lugar donde no pasa el tren. Sí, 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 me siento, y para mí es una comodidad tomarlo. A ver, yo el día cuando lo tomé era por un tema de que, porque vas mejor, en el sentido, no tenés tránsito, porque de hecho tengo auto, pero, viste, no tenés que estar renegando, nada. Y uno lo tomaba confiado, y uno toma el tren para llevar a un lugar, a trabajar, a hacer un trámite, lo que fuese, y en vez de llevarte al lugar de destino, te llevan a la muerte. Una locura. Vos, dentro de todo, bueno, hay que estar en tu lugar, ¿no? Te luxaste el hombro, tuviste una lesión también en el miembro inferior, en la pierna, ¿no? Tuviste una lesión. Sí, sí, en la pierna. Pero, en realidad, bueno, a veces lo superaste, pero cuando vos contás, como si fueras un arquero, que dice, volé de palo, ¿vos sos futbolero? Sí. ¿Vos sos futbolero? Sí, estoy futbolero. Bueno, entonces, viste que, especialmente los viejos relatores decían, y voló de palo a palo. Bueno, no sé, vos volaste de vagón a vagón, literalmente. Sí, así como lo estás escuchando. Yo iba en el tercer vagón al lado de la puerta, y volé a la primer puerta del segundo vagón. Habré volado a siete metros. El tuyo se lo hicieron. Me quedé contra el coche y se me cayó la gente encima. Claro. Y después, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Porque ese era el otro drama, que a cualquiera se le puede caer gente encima, pero rápidamente la remueven. ¿Vos la tuviste que bancar encima un rato hasta que te la sacaron, por la comprensión que había en el asenamiento? Yo, cuando cae, te lo vuelvo a relatar como si fuera ahora pasó. Yo iba al lado de la puerta, la puerta gracias a Dios estaba abierta, y de repente entro hacia la estación, y veo que como que entra rápido el tremilero, así los carritos esos de pancho, y pasó rápido. Y justo iba con mi cuñado, le estaba por decir, me parece que va muy rápido, y cuando dije eso, sentí una explosión, y de repente vi la gente volar como un muñequito, los asientos se doblaron, y mi cuerpo, nada, se fue para adelante, no lo pude parar. O sea, que hubo varios, no solamente vos, hubo varios que también hicieron de arqueros, digamos, que volaron. Sí, fue una locura, sí, sí, y es más, nunca me voy a olvidar que había una señora contra el coso cuadrado, es donde ponen la llave para abrir, estaba con un bebé toda enroscada, así, pegó el bebé contra la pared, y la tenía, que yo la levanté y la ayudé a salir, perdí la chinela, perdí el celular, perdí todo, y había una puerta toda entreabierta, y pudimos salir por ahí, cuando salí ahí, nada, era... ¿Cuánto tiempo pasó desde que volás, y se te cae gente encima, hasta que te liberan la salida? Y, no sé, habrán pasado, la liberé solo, no me la liberó nadie, no había nadie, pero ponele que habrán pasado 10 minutos, 15 minutos. A ver, estoy pensando, vos de qué vagón a qué vagón volaste? Del tercero, del último, o sea, si lo entendés, desde el tercero, desde el final del tercero, al principio del segundo, ahí habrá 6 metros, 7 metros, entre puertos y puertos. Los que llevaron la peor parte fueron los que iban en el primer vagón. Claro, pero, a ver si vos me entendés, yo si la puerta, si la puerta de ese vagón hubiese estado cerrada, a mí me mata contra la pared, me quedo apretado contra la pared, porque toda la otra gente volaba encima mío, ¿me explíces? Sí, señor. A mí me ayudó, al que la puerta estaba abierta, me hizo volar esos 7 metros y disparé para adelante, me choqué con los que estaban allá adelante. Vos estabas con tu cuñado. Sí. ¿Y a él qué le pasó? No, nada, gracias a Dios cayó arriba la gente, se golpeó un poco, pero él no recibió golpes mayores. Yo sí porque era el primero que estaba contra la puerta, entonces, al ir primero, fui el primero que caí, los otros cayeron arriba mío. Y contame una cosa, vos, entonces, al poder dentro de todo salir rápidamente, ¿no tuviste que convivir como otros con el dolor de escuchar gritos descarnados o ver gente fallecida? Sí, sí, cuando yo bajé del tren, que bajo a los 15 minutos, estaba todo mareado, después me empezó a bajar como la presión, sentí porque me sentía muy mal. Empecé a caminar y me quería ir, le digo a mi cuñado, vámonos, por favor, vámonos, no quiero ver. Y cuando voy, yo ya vi gente contra el andén, vi gente muerta. Y cuando paso por el vagón, todo ese chicharrado que había, que ahí estaba toda la gente apretada, sentía los gritos que golpeaban contra la chapa. O sea, fue algo, fue algo muy feo, muy feo, realmente, es más, cuando yo llego a la punta, estaban sacando al motorman, que estaba medio cuerpo afuera. Y nada, después me fui afuera y dije, me siento mal, me siento mal, y me senté al lado de un, de esas columnas. Y después, bueno, me vino la ambulancia del examen y me ayudó para salir. O sea, me llevó. ¿A qué hospital te llevaron? Al Durán. Pasaron cuatro años, no te tengo que contar a vos que en diciembre tuvimos el fallo de la justicia, con 21 condenados. Pero, bueno, hoy lo que se pedía era que justamente haya concreción, que se realmente concrete lo que justamente se había ordenado en diciembre. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? No, mi reflexión es que, es larga la reflexión, pero soy una persona que siempre dice que tenemos que abrazarnos más, respetarnos más y cuidarnos más, que es lo que la sociedad hoy no está haciendo. Y realmente estoy muy indignado por la falta de justicia. En realidad las leyes las tenemos, pero no las cumplimos. Y los que las tienen que hacer cumplir, tampoco. Y me da mucha bronca que todos esos tipos se hayan enriquecido o no, no me interesa lo que hicieron, pero tenían que haber hecho por el pueblo, por la gente más, por la gente común, necesitaba, como le quieras poner, ponerle el título que vos quieras. Pero me molesta profundamente el no haber actuado para la gente y si no para su beneficio propio. Y a través de esto pasó lo que pasó. Y ahora todos hacen los buenos. Tenemos trenes nuevos y todo, pero necesitamos que murieran 52 personas para poder entender esto. Entonces, yo desde mi humilde lugar lo único que digo es que aprendamos y que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y que los que tienen que estar presos, tienen que estar presos. No puede haber una condena y un tipo suelto. Esto es una vergüenza. No, fueron 21 condenas y ninguna de cumplimiento efectivo hasta ahora. Por eso, una cosa irracional, una cosa que creo que debe pasar en este país, en otro país, en un país serio, esto no pasa. Otro tipo tiene que estar presos. Porque encima el dolor, yo gracias a Dios, puedo abrazar a mis hijos de vuelta, a mi mujer y a mi familia. Pero hay 52 personas que ya no tienen ese ser querido. Y esa gente ya no va a volver más. ¿Tuviste pesadillas? ¿Soñás con este episodio recurrentemente o ya afortunadamente lo superaste? No, no, a lo primero soñaba mucho, me despertaba sudoroso. De vez en cuando me acuerdo y me pongo muy triste porque veo a las personas, porque... Mirá, me hiciste acordar y me acuerdo de mis hijos. Yo solamente quedé a mi casa y abrigé fuerte a mi mujer y a mis hijos hace 15 años que estoy casado. Y mi mujer es todo para mí. Y sentí que volvía a nacer otra vez, ¿entendés? Entonces, desde que tomé conciencia de esas cosas, me dio mucha bronca esto que pasa. Porque yo tengo un acercamiento con María Luján y he apoyado, he ido a marcha. Y yo siempre dije, hay que apoyar la lucha. Pero quiero que todo esto nos quede en vano, quiero que estos tipos vayan presos como se merecen. ¿Me explico? Absolutamente. Yo te mando un gran abrazo, Fabio. La verdad es que no te conozco, pero me da la sensación que tranquilamente podrías ser tu amigo. Celebro que estés bien y saludo grande a la familia. Te agradezco muchísimo, querido. Un placer enorme. Y gracias por acordarte y por estar. Gracias. Un abrazo. Estamos en contacto en cualquier otro momento, Fabio. Abrazo grande. Hasta luego.